¡Ey! ¿Qué onda putos? ¿Por qué volví? ¿La nueva colaboración de Bad Bunny y el grupo Aventura es tan importante? Quédate hasta el final de este video para que te enteres más sobre esto. Recientemente y de forma repentina, el conejo malo nos sorprendió a todos con una publicación en sus redes sociales que decía Aventura Bad Bunny, acompañadas de unas fotos de lo que sería el videoclip de esta canción. Al mismo tiempo, Romeo Santos, vocalista principal de Aventura, también compartió este tuit en el que anunciaba que esta canción, Volví, era el cierre del ciclo de Aventura. Terminando así con este tema, la historia de uno de los grupos más importantes de la música latina. ¿Y qué mejor forma de cerrar este ciclo que colaborando con el artista número uno del mundo en la actualidad? ¿Cómo fue que se dio esta colaboración? Pues conociéndolo, es muy probable que este junte se haya dado gracias a Bad Bunny, quien en su objetivo de experimentar en diferentes ritmos y áreas, quiso que su primera canción de bachata fuese con los mejores, con nada más y nada menos que el grupo Aventura. Por lo que pudo haberse acercado a ellos para plantearles esta idea. Esto teniendo en cuenta los movimientos y estrategias ya mostradas por Benito anteriormente. Pero Curious, ¿por qué esta colaboración es tan importante para la música? Simple. Aventura es uno de los grupos musicales más importantes de Latinoamérica, y llevan una década sin lanzar una canción juntos. Esta canción significa el fin oficial de esta agrupación para así, Romeo, seguir dando paso a su carrera como solista. Aventura ya venían manejando proyectos como conciertos virtuales y otros eventos para ponerle fin a la historia de esta agrupación. Pero Bad Bunny no podría dejar de escapar esta oportunidad sin crear esta canción llamada Volví. Y así, para seguir sumando logros a su carrera. Sorprendiéndonos a todos con esta colaboración, ya que obviamente, este proyecto al estar Bad Bunny involucrado, tiene un impacto tan tremendo que ya podemos decir que Benito trajo de vuelta a Aventura. Y no solo eso, esto hace que un nuevo público, personas que crecimos sin escuchar a Aventura, lleguemos a conocer más y acercarnos más a su música. Recordemos que esta no es la primera vez que Romeo Santos colabora con artistas del género urbano. Ya lo vimos en canciones muy recordadas como el farsante Rimmis con Ozuna, Ella quiere beber Rimmis con Anuel, O sigues con él Rimmis con Arcángel y Sech. Pero la diferencia de estas colaboraciones con esta realizada con Bad Bunny, es que es Bad Bunny quien quiere adaptarse y entrar al estilo bachata de Romeo y Aventura. Obviamente sin perder su estilo urbano. Otra curiosidad es que esta no es la primera vez que Bad Bunny hace acercamientos o experimentos con otros géneros, como ya sabemos. Ya lo venimos viendo en sus álbumes con ritmos como side pop, rock, R&B o ska. Ah, pero también tenemos canciones en salsa, Ella es mala, 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 mala y peligrosa. Un corrido tumbado, O hasta un bolero. Y recordemos que la primera vez que Benito se acercó a la bachata fue con la romana junto a el alfa, en donde la primera mitad de esta canción es una mezcla de bachata con trap. Pero esta colaboración con Aventura ya es oficialmente una muestra más de la versatilidad de Bad Bunny y otro logro más para su carrera. Pero díganme ustedes mi gente, ¿Qué les pareció esta colaboración de Bad Bunny con Aventura? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si el video les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse. No siendo más, yo soy The Curious y nos vemos a la próxima.